¡Suscríbete al canal! 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 No hay unos que quedan todavía Convalescientes Quemado, quemado también sería uno Ajá, también ahogado Es la muerte más dolorosa A mí me da miedo, a mí me da quemado Porque me duele mucho Y siento que voy a sufrir, la verdad Ay, un poco, un poco Obvio que te va a doler más Pero bueno, siguiente pregunta Perro, esperate Te imaginas que te... Te imaginas que te dé un paro cardíaco En la maturra Ay, no ¿Qué te amo, Alexandre? No sé ¿Cómo que quedaría en mi verga y en mi le duc ¿Qué es lo que va a hacer? Sí ¿Qué da tilite? Tostado, quemado Va a parecer Sarigüeya, ¿no? No pienso Congelada ¿Segura? Sí ¿Por qué? Porque, o sea, te quemas, más Y vas a sentir a Alexandre viva La que te estás quemando Congelada, pues igual, pero no sé Siento que vas a subir... ¿Quieren morir tilín? ¿Quieren morir tilín, te? Sí ¿Te gustaría morir así, entonces congelada? ¡Templada! Ajá, eso te iba a decir Todo se pone templado ¿Cuándo? Mejor ¿Qué pasa más, no? ¿Cómo te vas a hacer? Entonces Preferir... Últimamente la están cagando Baja Seguimos Siguiente pregunta ¿Preferís el polvo de tu ex? ¿O el polvo de tu acrobal? Con mi ex Es que como... ¡Te van a apuntar! Es que, o sea, más vale indio conocido Que indio por conocer Imagínate... No, yo prefiero con mi ex Es que mi... Ya, y tú Fue nada O sea, que extrañabas otros melones Y otra va... Quisiera estar cuando tú allá Miren este podcast Sí, vas a ver qué lindo te va a agarrar Pero a veces prefieras ¿No es? Sí Sí, con mi ex Con todo Es que ya la conozco, o sea ¿Por qué? La saco de como sabe Por algo lo es, ¿no? ¿Ah? Por algo lo es Y hay, pero es que... A ver, dejémonos de cosas Hay ex Que tal vez son perros infieles Pero polvorean rico Saluda, saluda A nadie Al que polvoree rico Entonces Hay otros que son Que son malditos Y no saben coger J, J ¿Vos a quién preferís A tu actual O a tu 20 ex? Creo que A los 20 De un solo Niña Que vulgar Soy una flaca golosa Ay, lo siento Seguimos Entonces ¿A la actual? ¿A la actual? ¿Por qué? ¿Por eso mismo? Sí ¿Segura? Sí Y la hace sentir Mía califa Ya dije Ya lo veíste Que tenga Loco ¿Vos dónde estás? Loco Voy a seguir grabando Hoy el cámara Le agarró la bradera Después que nos botó Todo el podcast pasado Porque no grabó nada Lo voy a matar Pero bueno Muchas gracias Bye Y la otra Que sea de sexo Perro que De sexo Perro que Dios te bendiga Y espero que no quedes soltero Porque te puedo Ay, sí Qué horror Chao No, yo espero regresar con mi ex Adiós Bye Bye